Ustedes ya la vieron, ¿no? Actrizaza. Es una de las mujeres más versátiles de la televisión colombiana. Nos ha regalado siempre unos papelazos donde la recordamos y la llevamos en el corazón. Pero yo no puedo evitar olvidar a Carmencita. No, no, es que es un placer para un actor pararse en un set, en un escenario con esta actriz porque es loca, una loca chévere, porque juega, porque propone, porque es seria, es disciplinada, es una maestra de la actuación. ¡Aquí está Marcela Gallegos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Qué? Pues muy contenta de estar aquí. Disfruta mucho lo que haces, Marcela, pararse en un escenario, no es, digamos, una rutina harta para ti, ni lo sientes como un trabajo. No, no, no. Vas a jugar. Sí, yo creo que eso es parte de lo que me gusta es eso, que cada momento, cada día es algo distinto, uno puede, uno puede ser todo, mejor dicho, siendo actor. Es que cuando uno disfruta las pasiones, el trabajo es, o sea, le pagan a uno por divertirse, por pasarla bien, tú te mueves en la televisión, en el teatro, en el cine, ahí se va tu vida. ¿En felicidad? Sí. Eso es lo que me conserva también a mis 62 años. ¿Tenías alguna otra opción, Marcela? ¿Habías pensado en tu vida de pronto hacer otra cosa o lo tuyo era el arte dramático y punto? No, yo quise ser muchas cosas, por eso terminé siendo actriz, yo creo, porque yo quería ser cantante, psiquiatra, neuróloga, periodista, historiadora, psicóloga, y entonces lo que más se adecuaba pues era poder ser todo. Yo hubiera ido a terapia. Decidí a hacer personajes y cada uno tiene, no, pero en serio, yo chiquita quería ser psiquiatra, luego quería ser periodista, bueno, todo eso, muchas cosas. ¿Dónde empezaste a estudiar por primera vez? Aquí en Colombia, fuiste a México en una época también. Sí. ¿Cómo llegaste allá y qué te dejó esa academia, esa escuela? Pues mira, yo empecé aquí primero con Rubén Di Pietro, en los talleres que tenía Rubén, que eran muy chéveres, eran talleres semestrales muy, muy pilos. Luego me fui a vivir a México y allá trabajé y estudié con dos grandes maestros que se llaman Luis de Tavira y uno que ya murió polaco que se llamaba Ludwig Margules. Y fueron dos años súper intensos, mucho. Más de 15 años de carrera nos ha regalado una cantidad. ¿Más de 15? Ay, María, mi amor. Bueno, dije más de 15 y eso puede ser 20. Puede ser 100. O 30, es válido. Mira, 33 años de... Sí, pese a los dos años. O sea, fue desde la cuna. Háganse lo dejo a ustedes. Hizo de la Virgen María, recién nacida. Exacto. Pero bueno, en esos 33 años has visto la evolución que ha tenido la televisión. Sí, sí. ¿Extrañas esas producciones que se hacían antes, esas novelas que tenían su romanticismo? ¿Cómo ves? Pues yo creo que han sido distintas épocas que todas nos han dejado cosas muy chéveres. A mí me tocó empezar con Pepe Sánchez. O sea, lo primero que yo hice en televisión fue con Pepe Sánchez. ¿Qué fue qué? Por Amor, se llama. A ver, era un cuento el domingo. Sí. Que protagonizábamos Ricardo Vélez y yo. Era la primera vez que yo protagonizaba, todo era maravilloso. Pepe peleó con RT y sacaron a Pepe y todos salimos volando. Ay, Dios mío. Pero salieron cuatro capítulos a la idea de Por Amor. Y era muy rico porque Pepe dejaba jugar mucho. Yo no sé cómo era trabajar en televisión antes de Pepe. A mí me tocó Pepe. Y de ahí para allá, pues a mí me han tocado proyectos siempre muy chéveres. Y creo que va evolucionando. Habló de proyectos chéveres, por eso hemos preparado aquí esto que se llama el Top 3 de las mejores producciones de Marcela Gallego. Y arrancamos con esta, mirá, Carmen. Como mi preferida. Buenas, don Rigo. Dios mío. ¿Cómo le das, cancita? ¿Se me da bien a verla por aquí? No diga que por fin su madrecita me manda a pagar lo que me debe. Es lo más que me gusta. No, no, Rigo, no. Más bien, ella le manda así. Ay, pues que cómo está haciendo tanto calor, ¿cierto? Que si no quiere un juguito o, pues no sé, lo que se me ofrezca. No, mi hijita, gracias. No, no, yo aquí adentro no... Fue un reto este personaje, Marcia. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque lo querías armar, te ponías cosas, buscabas elementos. Este personaje sí, porque además yo quería, o sea, yo quería dar como esa sensación de mujer de tierra caliente, como esa cosa que no soy yo, evidentemente, que un mire, todo es así. Entonces, como trabajar esa cosa del sexy, del calentano, pero a la vez sacarle humor. Tenía unos compañerazos, pues como tú, como se llamaba Juli Caicedo, Luis Eduardo, Jennifer, Julián, o sea, eso era un elenco muy chévere. Entonces, yo creo que fue como de mis primeros retos de hacer comedia, que creo que a lo que siempre le he tenido más miedo es hacer comedia. Ya me he tomado más confianza, pero a mí me daba mucho miedo hacer comedia. No, y lo hiciste muy bien, qué papel tan chévere, de verdad que se nota que se divertían, que la pasaban bien. Y también en esta producción, en El Man, el Germán, lo divertiste. Queremos las imágenes. Sí, justamente porque te lo venía diciendo, a él lo trajimos de Miami para que viera esta clase, esto es una cosa muy especial. Bueno, sigamos en lo nuestro. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, pobrecito, Germán, no, hagamos una cosa, mire, vayas, viene a la clase mañana, se cuida ahorita, se toma su caldo de costilla, mijito, el refajo es bendito para esa gastritis, oye. El refajo es... Esto ya fue la tapa, ¿no? Una comedia... Eso no. Eso era una farsa, esta cosa. Eso era una no, eso era, o sea, la grabación que más rico le he pasado yo en mi vida ha sido en El Man y Germán. ¿Cómo sostiene esa energía de este personaje? Porque este personaje nunca estaba relajado, siempre estaba con esa actitud. Y lo hace que, y me mandaba aquí, y miraba por allá. Sí, sí, sí. Además de Bombo. Exacto, si tú te fijas, es que ese es el tema de la comedia que una de las cosas tremendas que tiene es que el nivel de energía siempre tiene que estar arriba. Entonces todos esos personajes eran... Y la pasábamos muy rico. Creo que parte de la magia del Man y Germán fue el equipo que armamos, porque nos entendíamos muy bien, o sea, todos muy buenos actores, pero además generosos, pero además gocetas. No, muy rico el Man y Germán. Y hay rumores, ¿no? Hay rumores, ¿cómo hay rumores? No podemos adelantar mucho, pero... Ay, ojalá sea cierto. Ay, ojalá. ¿Hay negro candelo? El negro candelo se manifiesta, sí, porque parece ser que van a ser la versión senior. ¿Será? La versión senior del Man y Germán. Bueno, pero por ahora veamos esa tercera pregunta. Yo te doy gracias por habernos permitido disfrutar de él tanto tiempo y ahora que ya decidiste llevártelo, yo te pido que lo cuides, que lo cuides aquí, que lo cuides en el cielo. Te pido a otra, Marcela Gallego ahí. Gracias. Sí. Completamente confundida, dramática. Sí. ¿Eso es la ley del corazón? Eso es la ley del corazón. Mira, ese fue un personaje muy chiquito, un personaje invitado por unos capítulos. Y con el tema, digamos, de los actores jóvenes que yo tengo, a los que ayudo, digamos, a los que voy como tratando de entregarles las cosas que a mí me han funcionado, las cosas que he aprendido. Yo pongo de ejemplo ese personaje porque fue tres capítulos, cuatro capítulos, y el primer día que a mí me entregaron eso para grabar, o sea, el primer día que yo grababa era esa escena, que era en el funeral del papá. Entonces, resulta que yo tenía que construir una relación con el papá para que cuando, o sea, yo nunca había ido a grabar la ley del corazón. O sea, hola, ¿cómo estás? Maquíllate, cinco, cuatro, tres, dos, llora por tu papá. Entonces, yo les cuento a los alumnos cómo fue el proceso, o sea, yo lo que tuve que armar fue una historia de un papá, ¿verdad? Tenerlo claro quién era, inventar unos recuerdos de mi primera comunión, del día emigrado, del día que me casé, los momentos más bellos con ese papá. Cosa que cuando yo lo veo ahí en el ataúd, es tal la nostalgia que es inevitable llorar. Entonces, esos personajes pequeños tienen su exigencia, aunque además es todo más rápido, hay que hacer un proceso expreso. Claro, ahí es donde se ve el talento del verdadero actor.